Yo no soy yo, yo soy un pueblo que está en batalla y que lleva el proyecto de Hugo Chávez. Yo soy Richard García, empresa de Ipraca, Estado Lara Venezuela. Yo voto por Nicolás Maduro porque está construyendo la nueva visión económica de Venezuela. Soy Omaira Vázquez, ama de casa. Y yo voto por el presidente Maduro por todas las ayudas que él nos ha dado, en especial por lo menos hogares de la patria y los bonos que han llegado después de eso, que han sido una ayuda especialmente para uno en esta situación que está. Mi nombre es Lino Mejía, vocero del adulto mayor acá del municipio de Ibarra. Estamos nosotros apoyando a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro por tantas cosas maravillosas que ha delegado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Mi nombre es Lexi López, soy panadera comunal CLAC. Distribuyo y garantizo el pan a la comunidad y voto por Maduro porque es la persona que ha mirado hacia atrás y ha ayudado a todos los productores a que esto sea realidad y sea posible. Soy Jovito Barrio, trabajador de la construcción. Voto por Maduro porque es nuestro presidente obrero, que fue obrero igual que yo, ¿verdad? Mi nombre es Faustino Mendoza, abogado de la república. Voto por el presidente Maduro a la reelección porque Nicolás viene siendo el representante genuino del pueblo de Venezuela y para que exista la continuidad del legado de nuestro comandante Chávez. Manuel Pérez, trabajador. Yo voto por el candidato Nicolás Maduro porque continúa las misiones del presidente Chávez. Mi nombre es Gustavo Landaeta, estudiante de S1 Agroalimentaria. Voto por Maduro porque él representa el legado del comandante Chávez, la continuidad del proceso revolucionario y porque creemos en el socialismo como doctrina porque contiene el espíritu de este tiempo. Única alternativa capaz de emancipar a los pueblos es la flotación del hombre por el hombre, por la autodeterminación de los pueblos, por un mundo multipolar, por un mundo libre. Chávez vive, la lucha sigue. Si tú me das tu voto y tu apoyo, tu apoyo el 20 de mayo y tú votas por Nicolás Maduro Moro, yo te juro que voy a dar mi vida por enfrentar y acabar con todas las mafias.